Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien, prestar atención por favor porque Ubisoft ha sido hackeada, ha tenido problemas y es que se ha visto como una de sus webs ha sido hackeada exponiendo datos privados como nombres de usuarios, direcciones de correos e información referente a contraseñas desveladas. La editora ha querido dejar claro que informaciones más sensibles como de carácter financiero como números de tarjetas y cuentas bancarias no se han visto comprometidas, lo primero que ha pedido Ubisoft a los jugadores con cuenta en su servicio es cambiar los accesos, es decir, después del incidente de inseguridad recomendamos a todos los usuarios cambiar la password de su cuenta Ubisoft, Esto es lo que ha comentado en el Twitter de la filial española de Ubisoft, decir que según han informado en sus foros recientemente hemos detectado que la seguridad de una de nuestras webs ha sido vulnerada para obtener acceso no autorizado a algunos de nuestros sistemas online, Inmediatamente hemos adoptado las medidas necesarias para interrumpir este acceso y empezar a investigar el incidente con las autoridades pertinentes, expertos en seguridad internos y externos y comenzar a restaurar la integridad de cualquiera de los sistemas comprometidos. Decir que, bueno, han comentado que han accedido como, bueno, como es lógico de forma ilegal en la base de datos de nuestras cuentas incluyendo los nombres de usuario, direcciones de correo y contraseñas encriptadas. Ubisoft no almacena información de pago alguna, por lo que la información de su tarjeta de crédito débito está a salvo de la intrusión, eso es un voto muy positivo, pero bueno, tenéis que tener en cuenta, si tenéis cuenta en Ubisoft por favor cambiad las contraseñas enseguida. Para así evitar, pues eso, hackeos y problemas, porque si encuentran el correo pueden encontrar también la contraseña y bueno, puede ser un lío muy grande. Así que nada chicos, espero que os haya interesado la noticia, un besito a todos y nos vemos en otro vídeo más de este canal. Hasta la próxima.